Hola a todos los amigos de Ruta 13, yo soy Bariel Sánchez y pues nada, soy actor, soy apasionado por lo que hago, vivo feliz, soy un amante de la vida y nada, quiero mostrarles quien soy yo. Bueno, pues mi abuelo fue actor y mi papá es actor y como que toda la vida desde muy pequeño siempre estuvimos en todo este ámbito artístico, más que todo como de teatro y pues sí, siempre fue como la bohemia que estuvo ahí presente en la vida de todos nosotros. Yo empecé estudiando veterinaria y zootecnia porque bueno, me crié en el campo, amo los animales y me doy cuenta que me hace mucha falta estar en un, pues como estar parado en un escenario, estar mirando que tengo que hacer, que nuevo va a llegar. Y en ese momento me sale una novela y digo como no, ya o sea, Dios sabe cómo hace sus cosas y Dios es perfecto en lo que hace y si el man me está diciendo por aquí es, pues para los que crean en Dios, yo creo en Dios, entonces pues esa fue como mi cuestión. Buenas, buenas. Hola, hola, ¿qué más? Julito, mi papá tenía un grupo de música andina, ¿a qué edad fue eso? 14 años. Y entonces, cuenta tú porque esa es tu historia, no es la mía. No, pero cuente, cuente, no sé si la historia de su papá. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Nosotros, pues arrancamos acá en la ciudad de Bogotá con mi esposa, pero cuando tuvimos a Bariel, sobre todo a Bariel, Bariel era un niño bastante activo. ¿Hiperactivo? Y le encantaban los animales. Inmamable. Y empezamos, Pati y yo como entusiasmamos con el tema de, pues una vida en el campo, porque el verde es... Yo, por ejemplo, en este momento lo que extraño es el verde. Me levanto aquí, veo edificios y allá me levanta y veo montañas. Entonces, con Pati decidimos que íbamos a planear realmente una vida. No hacer una vida en Bogotá, sino planear una vida de verdad. Yo me crié muy diferente a lo que estamos acostumbrados en cierto momento a los que estamos en la ciudad, ¿no? Tuve gallinas, conejos, codornices, gatos, 17 gatos, 5 perros, 3 caballos, como 40 gallinas. Tuvimos de todo. Entonces Adrián tenía pescaditos. Pues yo lo que le puedo decir, yo en Tabio, primero vivimos momentos más felices de la vida familiar de nosotros, aunque nosotros procuramos siempre ser felices, pero allá vivimos momentos muy bonitos, porque es un pueblo tranquilo, es un pueblo familiar, es un pueblo de gente muy amable. Y Tabio es uno de los pocos pueblos que todavía quedan y que yo no creo que... Toda esta onda como de que la gente quiere irse a vivir al campo, pero en estas casas y en estos conjuntos, que pasó con Chía, con Cajicá, que son pueblos muy bonitos, pero que se los comió la ciudad, por decirlo. Tabio no va a pasar porque Tabio está metido entre unas montañas. Entonces, para llegar allá... Tabio no es un lugar de paso. Tabio es un lugar al que tú tienes que ir si quieres ir. Si quieres ir a Tabio. Pienso que la región cundiboyacense, Boyacá, Cundinamarca, bueno, es hermosa, es de los lugares más lindos, que pienso que tenemos que explotar muchísimo más. Lo más importante es cumplir los sueños. Si uno tiene sueños y quiere algo en la vida, uno tiene que lucharlo hasta el cansancio. Y yo soy muy orgulloso, y siempre lo he dicho, de ser Tabiuno y de ser de Tabio, Cundinamarca, uno de los mejores y los más bonitos pueblos de este país. ¡Qué orgullo ser Tabiuno! ¡Dio no vaya! ¡Se rompe una cuerda! ¡Uh! Hola a todos los amigos de Ruta 13, yo soy Bariel Sánchez y pues nada, soy actor, soy apasionado por lo que hago, vivo feliz, soy un amante de la vida y nada, quiero mostrarles quién soy yo. Bueno, pues mi abuelo fue actor y mi papá es actor y como que toda la vida desde muy pequeño siempre estuvimos en todo este ámbito artístico, más que todo como de teatro y pues sí, siempre fue como la bohemia que estuvo ahí presente en la vida de todos nosotros. Yo empecé estudiando veterinaria y zootecnia, porque bueno, me crié en el campo, amo los animales y me doy cuenta que me hace mucha falta estar en un, pues como estar parado en un escenario, estar mirando qué tengo que hacer, qué nuevo va a llegar. Y en ese momento me sale una novela y digo como no, ya, o sea, Dios sabe cómo hace sus cosas y Dios es perfecto en lo que hace y si el man me está diciendo por aquí es, pues para los que crean en Dios, ¿no? Yo creo en Dios, entonces, pues esa fue como mi cuestión. Buenas, buenas. Hola, hola, ¿qué más? Julito, mi papá tenía un grupo de música andina, ¿a qué edad fue eso? 14 años. Y entonces, cuenta tú, porque esa es tu historia, no es la mía. No, pero cuente, cuente, no sé saber si tú eres tu papá. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Nosotros, pues arrancamos acá en la ciudad de Bogotá con mi esposa, pero cuando tuvimos a Bariel, sobre todo a Bariel, Bariel era un niño bastante activo. ¿Hiperactivo? Y le encantaban los animales. Inmamable. Y empezamos, Pati, yo como entusiasmanos con el tema de, pues de una vida en el campo, porque el verde es, yo por ejemplo en este momento lo que extraño es el verde. Me levanto aquí, veo edificios y allá me levanta y vea montañas. Entonces, con Pati decidimos que íbamos a planear realmente una vida. No hacer una vida en Bogotá, sino planear una vida de verdad. Yo me crié muy diferente a lo que estamos acostumbrados en cierto momento, los que estamos en la ciudad, ¿no? Tuve gallinas, conejos, codornices, gatos, 17 gatos, 5 perros, 3 caballos, como 40 gallinas. Tuvimos de todo, entonces Adrián tenía pescaditos. Pues yo lo que le puedo decir, yo en Tabio, primero vivimos momentos más felices de la vida familiar de nosotros, aunque nosotros procuramos siempre ser felices, pero allá vivimos momentos muy bonitos, porque es un pueblo tranquilo, es un pueblo familiar, es un pueblo de gente muy amable. Y Tabio es uno de los pocos pueblos que todavía quedan y que yo no creo que toda esta onda como de que la gente quiere irse a vivir al campo, pero en estas casas y en estos conjuntos, que pasó con Chía, con Cajicá, que son pueblos muy bonitos, pero que se los comió la ciudad, por decirlo. Tabio no va a pasar porque Tabio está metido entre unas montañas, entonces para llegar allá... Y Tabio no es un lugar de paso, Tabio es un lugar al que tú tienes que ir si quieres ir. Si quieres ir a Tabio. Pienso que la región cundiboyacense, Boyacá, Cundinamarca, bueno, es hermosa, es de los lugares más lindos, que pienso que tenemos que explotar muchísimo más. Lo más importante es cumplir los sueños, si uno tiene sueños y quiere algo en la vida, uno tiene que lucharlo hasta el cansancio. Y yo soy muy orgulloso, y siempre lo he dicho, de ser Tabiuno y de ser de Tabio, Cundinamarca, uno de los mejores y los más bonitos pueblos de este país. ¡Qué orgullo ser Tabiuno! ¡No vayas! ¡Se rompe una cuerda! ¡Uh! ¡Woo! ¡Gracias!